Bueno, Franco, gracias por recibirnos. Estamos en el Gauchito, que es comedor de pescado, un lugar que ya es conocido en la ciudad, porque aquí había funcionado anteriormente también servicios relacionados con la gastronomía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Valeria. Sí, venía a hacer... Antes funcionaba de asado y de parrilla. Bueno, ahora tratamos de cambiar un poco, porque en Crespo no hay comedor de pescado. Y bueno, quisimos probar el tema de pescado, pero bueno. ¿Cuándo abren? Abrimos hoy a partir de las 8 de la noche, viernes al mediodía, viernes de noche, sábado de noche y domingo al mediodía. ¿Por este fin de semana o siempre van a manejar esos tiempos? Vamos a tratar de abrir viernes, sábado y domingo a partir de la semana que viene. Se abrió estos días por el tema de Semana Santa. Bueno, ¿y cómo se trabaja? ¿Qué tipo de variedad van a estar ofreciendo al público? Y en el tema de la parrilla, va a haber sábado a la parrilla, boga, dorado a la parrilla, a la pizza, al verdeo y después, bueno, aparte de empanadas, almóndigas, también milanesas de surubí, de tararira, de sábado, bastoncito y bueno, después por ahí hay una pizza, puede haber papas fritas y ensaladas, varias y bueno, de todo lo que es la bebida. Bueno, este es un lugar muy amplio, ¿no? Donde la gente va a encontrar lugar para estacionar, también va a poder estar afuera, digamos, y adentro. Y eso va en gusto, vendría a ser, cada uno se puede estar afuera o tiene un lugar adentro para 60 personas, sentados y bueno, lo esperamos a toda la ciudad de Crespo y alrededor para... Franco, ¿y quién te va a ayudar? ¿Quién es el especialista acá en pescado? Y el especialista en pescado, bueno, yo voy a estar en la parte de parrilla y bueno, después tenemos dos mozas y bueno, una cocinera que vendría a ser, yo no creo que soy especialista, ¿no? Pero bueno, trato de defenderme en lo que sé. ¿En lo que es bastante? Bastante en lo que es parrilla. Claro, porque convengamos que acá en Crespo, no sé si existe un lugar que o elabore o prepare platos, tal vez alguna persona que otra entendida en el tema, ¿no? Pero el público debe ser, digamos, lo primero, ¿no? Y por lo que yo tengo entendido, hay algunos comedores de pescado, pero no específicamente en pescado, solamente tienen anexado el pescado. Y bueno, acá tratamos de hacerlo de pescado. Bueno, vamos a contarle a la gente desde qué precio, para que, bueno, tengan en cuenta también cómo se maneja este lugar. Y más o menos, yo te doy unos precios, no me acuerdo muchos, pero bueno, algo más o menos. Bueno, yo sé que la porción de esa ola de la parrilla está algo de 110 pesos. Y hay distintas variedades, como te decía, la pizza, el verdeo, que tienen varios precios. Vendíase de arranca de los 100 pesos por arriba. Y bueno, empanadas están 10 pesos, la almóndega 7 pesos, y la milanesa 95, con papa frita, por supuesto. Y bueno, después tengo varias ensaladas, que eso me mataba con los precios porque no recuerdo. Bueno, y si alguien quiere encargar o reservar el lugar, ¿también se puede hacer? Sí, yo te doy el teléfono. Sí, también se reserva para eventos especiales, vendría a ser, para fiesta, vendría a ser los días que no funciona como comedor. Claro. El número de teléfono es 343-460-1848. Bien. Bueno, o sea que este lugar se puede ocupar para varias cuestiones. No solamente para venir viernes, sábado y domingo a lo que es el comedor de pescado, sino que están ofreciendo la alternativa de que se ocupe para eventos privados. Eventos privados también, conta con todo el servicio de lunch, vendría a ser para más o menos 70 personas. Para cumpleaños de chico hay un pelotero disponible que va incluido. Y todo lo que es la parte de parrilla, heladera, todo lo que vendría a ser servicio de lunch, está incluido. Bueno, Franco, felicitaciones por este emprendimiento, sabemos del esfuerzo que están haciendo. Han venido a preparar todo desde muy temprano. Es un lugar muy puntual que está más afuera de la ciudad prácticamente, pero que, bueno, tiene fácil acceso y de alguna manera todas las comodidades. Y sí, bueno, desde ya muchas gracias, Valeria, y los esperamos todos los días que esté abierto.